Muy buenas tardes amigos de RTP Matices, nos encontramos en la plaza de Yanaguara, donde un grupo de hinchas viene realizando el tradicional banderazo a pocas horas del encuentro entre Perú Paraguay, que se inicia con este encuentro, la participación de nuestra selección en las eliminatorias para Qatar dos mil veinte. Como podemos poner en imágenes, los jóvenes en este momento están tocando este instrumentos de viento, cuando ellos no portan la mascarilla, pero los sí los más jóvenes que participan de la banda, ellos sí están con sus mascarillas y respetan el estanciamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus. En este momento es que ha iniciado esta este banderazo por nuestra selección. Escuchemos a ver un poco de la música de estos jóvenes que brindan su aliento a nuestra selección. aliento nacional. Es un grupo de hinchas que ya se echó a conocer desde que en Perú llegó al mundial de Rusia dos mil dieciocho. Ellos ya vienen haciendo, han hecho varias presentaciones con gente, pero debido a la pandemia obviamente se prohíben las concentraciones, pero ellos han decidido de esta manera brindar su aliento a nuestra selección, pero todo en un lugar en la plaza de Yanaguara. Para que nos cuente un poquito, vamos a conversar con alguno de los jóvenes. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo vengan? Un poquito. Estamos en directo de esta banda, bueno, es el aliento nacional. Nacional. Así es, es aliento nacional que se pudo por cierta cantidad de amigos, por pasión a la blanquirroja. ¿Cuántos jóvenes son los que participan de esta barra? En realidad somos más de 50 personas, pero sabemos que por motivo del COVID, la municipalidad nos da la facilidad para estar solo banda y miembros para transmitir toda la producción para poder llegar a muchos peruanos en sus hogares. Ahora, de alguna manera, es una celebración diferente, ¿no? La que estamos viviendo, el tema de la pandemia, el coronavirus, pero el ánimo y sentimiento sigue. Claro, o sea, a pesar de que estemos en una pandemia, a pesar de que el COVID nos ve tan fuerte, el amor en la blanquirroja siempre va a estar presente. Y sabemos que el COVID nos va a cambiar de por vida, nos ha cambiado, y por ejemplo, ahora estamos aquí transmitiendo porque ya no se puede estar acumulando personas, por eso lo del COVID, y pues esperemos que esto pase y volver a la fiesta que tanto que nosotros queremos. Hola. En esta oportunidad, ¿cómo se ve celebrado un gol de la selección? Ya sin abrazos, nada de eso. Nada de eso, sino con la familia en sus casas, disfrutando de un partido realmente emocionante, y esperemos una gran victoria, de verdad, porque el Perú se lo merece. ¿Cuál es la gruña? 2-0. 2-0. Bueno, de alguna manera, ¿cómo va el equipo? ¿También? ¿También? ¿También lo colocado, no? Esperemos que esto pase y esperemos que todos los nuevos, Alexander Zuncar, todos ellos, se desenvuelvan mucho, mucho, mucho para el bien de ellos también, como la selección, ¿no? Es un partido clave, clave porque la próxima fecha nos toca con Brasil, un rival directo, y los nuevos tienen que sacarse la mugre, porque la selección, porque la selección es todo para nosotros, y a pesar de que estemos en pandemia, arriba Perú. gracias, amigo, muchas gracias. Bueno, estas son algunas declaraciones de parte de uno de los miembros de Aliento Nacional. de los miembros de Aliento Nacional. Bueno amigos de RPP Noticias, con esta imagen de buen ánimo, buena vibra, a pocas horas de el partido entre Perú y Paraguay, nos dejamos desde la ciudad blanca de Jarek, para directo en directo, RPP Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!